Bahía Ballena, en Osa, tuvo una disminución importante en cuanto a los delitos durante las últimas semanas. Una zona donde los hurtos eran constantes tuvo un cambio radical y se dio una baja considerable con respecto al año anterior. El trabajo realizado por la Fuerza Pública en la zona, más la colaboración de los ciudadanos, deparó ese resultado positivo. Estamos muy contentos porque este año logramos bajar, solo en Bahía Ballena, aproximadamente 20 delitos menos con respecto al año pasado en el sector de la playa. Y eso nos llena de mucha ilusión porque ese fue inicialmente nuestro talón de Aquiles el año pasado. Sin embargo, este año desde el inicio generamos estrategias de contención de la criminalidad y logramos aproximadamente unos 20 delitos menos solo en Bahía Ballena. La problemática en Bahía Ballena estaba bien identificada por parte de las autoridades. Los delincuentes aprovechaban cualquier descuido para cometer sus delitos en esta zona turística. El hurto, las personas se olvidan de cuidar sus pertenencias, entonces se van y dejan los carros abiertos, dejan las cámaras fotográficas, los teléfonos en la playa con los paños y se meten al agua y se olvidan de vigilar sus pertenencias. Esos son los delitos, digamos, que más se dan presentes en esta zona. La Fuerza Pública fomenta la iniciativa de los partes morales para inculcar en la población la importancia de estar atentos a sus pertenencias. Pues esperemos que sí, nosotros establecimos una estrategia que se llaman partes morales, que es que cuando nos encontramos un vehículo o pertenencias solas les hacemos un pequeño documento donde se le recuerda a la persona la obligación y se le recomienda cuidar sus pertenencias. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho para que de alguna manera se reduzcan los delitos en esta zona. Durante los últimos dos años, los delitos contra la propiedad vienen a la baja en la región 8, que está compuesta por los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires de Punta Arenas y Osa. Como región seguimos bajando los delitos contra la propiedad y pues eso nos llena de satisfacción, aunque va a ser un año muy duro por tener dos años consecutivos de venir bajando, ¿verdad? Y eso no es fácil sostenerlo, pero bueno, enero ya nos dio buenos resultados y esperemos que así continuemos el resto del año. Evitar dejar carros abiertos y objetos de valor a la vista son parte de las recomendaciones que hacen las autoridades de la Fuerza Pública para evitar ataques de los delincuentes.